en esta clase vamos a ver el home de los outputs recién vimos en la clase anterior los inputs que cuáles eran todas las posibilidades que teníamos ahora vamos a ver cuáles son las posibilidades que tienen los outputs así que voy a venir a la ventana de outputs voy a seleccionar mix el 6 y más o menos tenemos lo mismo algunas cositas se modifican pero otras se mantienen entonces estamos en el mix número 6 y podemos vamos a empezar nuevamente por la izquierda y si hacemos clic acá nos va a mostrar como el envío auxiliar desde donde le estamos mandando señal a este mix en este caso no le estamos mandando desde ninguno creo que a la mezcla 1 si le estamos mandando y después a los demás no le estábamos mandando nada entonces bueno quedémonos en la mezcla 1 que es esos envíos que si vamos a inputs y vamos a hacer un fader del mix 1 yo tengo ésta estos envíos realizados lo voy a modificar de esta manera voy a salir estamos en el PA voy a volver a outputs voy a volver a mix 1 ya está seleccionado y fíjense cómo se modificó está mostrándote lo que tenemos nosotros en el xenon fader en el mix 2 los tenemos todos abajo entonces si vamos a inputs y vamos a mix 2 están todos abajo yo voy a subir este solo voy a output mix 2 ya está ese único canal a casi 0 decibeles de envío si nos movemos para el costadito tenemos más funciones bueno más funciones no en realmente tenemos los demás canales del 1 al 8 del 9 al 16 y acá tenemos el playback es como una entrada que podemos utilizar inclusive desde un pendrive tener un lir y reproducir música desde ahí los efectos entonces desde acá también podríamos hacer todos los envíos auxiliares a la mezcla en este caso el número 2 y bueno también podemos prenderlos podemos pasarlos a pre o a post y hacer un envío desde acá volvemos al home tenemos por acá el envío a sent to las matrices es decir que el mix 2 que está seleccionado lo puedo mandar también a la matrix 1 y a la matrix 2 y puedo decirle que sea pre fader o post fader y puedo prenderlo y apagarlo volvemos al home del mix 2 acá no hay nada acá tenemos una configuración es decir te permite con este botón enviar lo que está pasando en tu mezcla número 2 a tu master principal entonces puedes agrupar unos instrumentos y en el canal de entrada es decir ya en el 1 acá vamos a la parte de abajo y acá le decimos no vayas al master porque te voy a mandar al mix 2 y al mix 2 le voy a decir que te mande al master entonces vas a pasar por el auxiliar número 2 el mix 2 y de ahí recién la señal va a pasar al master podemos panear lo y podemos rutear lo a dónde va a salir si queremos que salga si va a salir por el master entonces lo quitamos no no tiene ninguna salida física sino que es una un bus directamente que trabaja internamente en la consola y se va para el master o si es una mezcla de un músico le vamos a decir que salga por el omni número 2 lo podemos mandar también esto a los usb a los dante a la grabación de usb lir oa la grabación multipista elegir uno de los canales usb para grabar tu mezcla vuelvo al home y cuando estamos en una de estas ventanas y se nos muestran las demás funciones desde acá podemos ir al ecualizador al ecualizador gráfico al dinámico 2 al delay y el resto ya los vimos pero eso acá no te lo muestra porque ya te lo está mostrando en la pantalla entonces información de preamplificador no hay nada ¿por qué? porque es un mix es una salida entonces no recibe un input de entrada delay hacemos doble clic lo prendemos y le aplicamos delay a este auxiliar preset podemos cargarle algún preset de alguna mezcla en particular para un vocal para un baterista etc el offset del RTA el ecualizador pero este ecualizador es gráfico nos desplazamos y nos vamos moviendo con este lo prendemos lo apagamos y Fader Assign que podemos manipularlo con los faders hacer una ecualización con los faders y a medida que nos vayamos moviendo los faders se van a ir moviendo para poder utilizarlo de esta manera salimos de ahí entonces acá tenemos el ecualizador gráfico acá tenemos el otro ecualizador paramétrico con las mismas funciones podemos cambiar acá el filtro el ancho de banda y la ganancia por acá abajo tenemos solo un dinámico que es el dinámico 2 vamos a ampliarlo y tenemos un compresor con los mismos parámetros de ataque, release, ganancia de salida, relación, threshold y la rodilla el knee y eso es todo hasta acá por las funciones que tienen los mixes pasemos por el master por el master y por las matrices de pronto cambian algunas cositas porque obviamente no van a recibir por ejemplo acá puedo recibir desde el estéreo desde las mezclas siempre recuerden como hacer este movimiento porque quizás hay más funciones que puedan utilizar pero acá en el master por ejemplo no tengo esas funciones hay cositas que no se pueden hacer desde el master pero en general todas las funciones son las mismas excepto lo que se refiere a los envíos que no vas a poder enviar ciertas cosas al master o no vas a poder enviar realmente el master a un mix o a una matriz sino que al contrario el mix y la matriz lo mandas al master pero no al contrario perdón la reiterada acá tenemos el patch tanto L como R lo podemos hacer el patch desde acá aunque hay otra ventana de patch el envío a los matrices para controlar tu master desde las matrix en vez de este fader delay bueno acá botón de RL link para que tenga o poder poner distintos delays por cada una de las funciones o linkearlos y que ambos tengan el mismo delay bueno ahí como ya tenía una configuración distinta lo mantiene pero si arrancamos de cero mantiene el mismo delay en los dos canales o le podemos aplicar distinto delay a los dos canales y después si los podemos modificar en proporción el dinámico 2 el ecualizador gráfico y el ecualizador paramétrico esas son todas las cosas que tenemos también en un master principal ¿qué más tenemos por master? bueno acá tenemos retornos estos son azules inclusive esos son inputs entradas entonces tenemos el home de un canal de entrada y en bus acá tenemos los efectos los efectos no tienen procesamiento solamente la sección de envíos podemos utilizar ¿no? como enviar desde acá o recibir y modificar los parámetros send from ¿bien? entonces ahí le mandamos canal 5 a este efecto tenemos por acá monitor y estéreo ¿bien? el monitor no nos deja hacer nada se configura desde otras ventanas se configura desde otras ventanas ¿bien? ya está